Muy bien, vamos a dar inicio entonces a esta ceremonia muy especial porque contamos con una grata presencia del poeta laboreado de Moncaya no se trata de Don Zayda, ¿ya? Zayda, perdón, Don Zayda que nos visita, siempre ha estado con nosotros siempre ha estado con los hombres de prensa en esta parte del país él nos está trayendo un barraje de sus formarios que va a servir mucho para todos nosotros desde ya le damos los fuertes aplausos a Don Zayda por contribuir a Don Zayda